¿Qué tal? Soy Jorge Augustillos y me dirijo a ustedes para invitarlos a celebrar la tercera Feria de la Transparencia el próximo 28 de septiembre. Esta fecha es conmemorativa de un Día Internacional del Derecho a Saber, formulado así por organizaciones de la sociedad civil, trabajadores de los medios, intelectuales, académicos, en Sofía, Bulgaria, el año 2002. En la Ciudad de México esta es la tercera ocasión que celebramos esta fecha internacional con el propósito de ofrecerle a ustedes las herramientas de acceso a la información, elementos que les van a ser útiles para ejercer sus derechos y saber qué hace el gobierno, cómo lo hace, con qué recursos, etc. Para celebrar este día vamos a contar con la participación de grupos musicales, grupos artísticos para hacer más amena la visita de usted a la feria. Esperamos contar con su presencia, la feria ya estará presente de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los esperamos, no faltes, 28 de septiembre, ahí los esperamos. Gracias. 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 Gracias.